bienvenido a experiencia cabla ponemos a su disposición nuestro portal en el cual como cliente podrá brindarnos comentarios o sugerencias así como ayuda o soporte sobre algún producto o equipo para ingresar visita www.cabla.mx deslice la página principal hasta encontrar el bloque experiencia cabla y de clic en la imagen una vez dentro de la sección podrá seleccionar dos opciones una es para proporcionar comentarios o sugerencias ya sea de algún producto o servicio y el otro es para requerir ayuda en la opción de brindar comentarios o sugerencias puede elegir el tipo de retroalimentación que desea proporcionar además de contar con la opción de compartirnos sus datos para una atención personalizada o bien hacerlo de forma anónima una vez que seleccione las opciones deseadas de clic en formulario y después en siguiente para acceder al llenado de la solicitud proceda a escribir de manera detallada en cada uno de los campos una vez realizado de clic en subir esto generará un correo electrónico que será enviado a uno de nuestros especialistas de atención al cliente quien con gusto dará seguimiento a sus comentarios en el caso de elegir la opción requiero ayuda podrá seleccionar una de las siguientes opciones uno requerir apoyo técnico de algún producto o reportar falla del mismo dos reportar algún problema con su pedido o tres solicitar un servicio de mantenimiento preventivo y o correctivo de algún equipo seleccione la opción deseada y de clic en formulario en caso de haber seleccionado la opción 1 o 2 lea y acepte el aviso de privacidad y de clic en siguiente proceda a llenar los campos solicitados entre los cuales se encuentran información de la empresa nombre de contacto teléfono y correo electrónico en caso de que el producto se haya adquirido por medio de algún distribuidor escriba detalladamente los datos del mismo en el campo de texto en el apartado de información de su solicitud seleccione el tipo de ayuda en producto que requiere posteriormente escriba los datos completos del producto número de catálogo parte etcétera especifica a su consideración la prioridad del caso de ser necesario usted cuenta con la opción de adjuntar archivos que complementen su solicitud una vez completados todos los campos del formulario de clic en submit usted recibirá un correo electrónico confirmando que se ha generado y asignado un ticket a su solicitud lo que significa que le brindaremos atención por parte de uno de nuestros agentes especializados quien le atenderá en un plazo no mayor a 24 horas en cable diagnósticos su experiencia es muy valiosa para nosotros con este objetivo hemos desarrollado el espacio de experiencia cambio en el cual la retroalimentación de nuestros clientes es esencial para nuestra mejora continua cable soluciones para un diagnóstico oportuno